¿Necesitas ácido fólico? ¿Tienes anemia? Entonces, mire, consiga habas, se llaman habas. Las habas son un componente nutricional muy eficaz para nuestro organismo, es un componente que necesita su cuerpo. Pero la fundamentación de las habas es esta, se llama ácido fólico. El ácido fólico es fundamental para aquellas personas que tienen anemia. Aquellas personas que tienen anemia, debilidad corporal, aquellas personas que tienen leucemia, aquellas personas que tienen estas enfermedades autoinmunes, estas enfermedades huérfanas. Este alimento es bastante importante dentro de su alimentación, dentro de su tratamiento para la anemia. ¿Qué necesitamos? Necesitamos dos libras de habas, las sacamos de las cáscaras, las echamos en una olla, le echamos agua, la cocinamos por unos 20 minutos, le apagamos y ya las podemos licuar. Echamos aproximadamente unos 100 gramos de habas cocinadas, le agregamos medio litro de agua y a licuar, vamos a licuar. Después de licuar, no colamos, sino que tomamos un vaso cada cuatro horas. ¿Para qué? Para subir esas defensas, esta gran concentración de ácido fólico que su cuerpo necesita para que esos hematíes comiencen a subir. ¿Para qué?